Hagámoslo por las bravas. Chicos, necesitamos todo lo que tengáis. Objetivo, centro, arriba. Mueve de cobertura. Vamos. Adiós. Adiós. Objetivo botido. En marcha. A las 11, 200 metros. Abierto. ¡Joder! ¡Gracias! ¡No hay apoyo aéreo! ¡Negativo! Sin apoyo aéreo. Los patas se han ido. ¡Joder! Un momento. Y el Predator. Bien pensado, Patterson. Bagram, Bravo 1-6. Encontramos posiciones de artillería antiaérea pesada. Muchos contactos enemigos en nuestra posición. Necesitamos ataque aéreo. ¿El Predator va armado? Sí, Bravo 1-6. Bagram, a la espera. Bravo 1-6, Panzer. Esa aeronave es Will Fire. Predator de la CIA. Que tiene incontente con Lancie. Pueden disparar por control remoto. Eso es cierto. Este Predator está armado. Afirmativo. One Fire 5-3. Es una nave de Lancie equipada con Red Fire. Llama a Lancie. Ya. Los tengo. Escaneo posición. Recaje el objetivo dentro del fuego de proximidad. Tienes que alcanzarlo. Ya le pongo meo delta. Proximidad. Asignación en bunker. Esperando designación de objetivo. Respiros. Armas fuera. Muy bien. ¡Atruegos! ¡Soldados! ¡Avanza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Despejado! ¡Britter, hay otra cueva! ¡Vamos! ¡Madre y Rabbit! ¡Están al otro lado! ¡Sergento especialista! ¡Vamos! ¡Los blancos! ¡Por la derecha! ¡No habréis pobre el bunker! ¡Buscamos a Rabbit y a Madre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Contacto! ¡Ya! ¡Otra puerta! ¡Agrupaos! ¡Princher de cabecilla! ¡Entrada dinámica! ¡Mirad las esquinas! ¡Disparos al cuerpo! ¡Ya! ¡Hadlo ya! ¡Joder! ¡Despejado! ¡Nuestro! ¡Rabby! ¡Liberada, Rabbit! ¡Rabby! ¡Vamos a por él! ¡Démonos prisa, chicos! ¡Rabby te ha perdido mucha sangre! ¡Sáquémoslo de aquí! ¡Jimmy! ¡Budu! ¡Jimmy! ¡Soy Budu! ¡Joder! ¡No hay comunicaciones! ¡Vamos! ¡Vamos, coger! ¡Vamos! ¡Casi estamos! ¡Jimmy! ¡Soy Budu! ¡Vamos, Budu! ¡Tenemos a Madre y a Rabbit! ¡Sigue así! ¡Regresamos a la zona de aterrizaje de Browler! ¡Evacuación inmediata! ¡Entendido! ¡La zona de aterrizaje! ¡Budu! ¡Hay contacto visual! ¡Rabby te está jodido! ¡Necesita evacuación sanitaria! ¡Recibido! ¡Han asegurado al perímetro! ¡Es el punto de evacuación! ¡Recibido, Jimmy! ¡Ponlo aquí! ¿Cómo está? ¡Eh, Rabbit! ¡Aguanta! ¡Detenemos! ¡Detenemos! ¡Maldita sea! ¡Qué duro es ese cabrón! ¡Jimmy! ¡Y esa evacuación! ¡Madre! ¡Estamos en ello! ¡Lo estás haciendo bien, hermano! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Qué coño pasa, Madre! ¿Dónde está la evacuación, Jimmy? ¡Rabby se está desangrando! ¿Dónde está la evacuación? ¡Madre! ¡Aquí es con el tracker! ¡Los axtoltes van de camino! ¡Vuelan desde Kandahar! ¡Bien! ¡Pues no llegarán! ¡Rabby está entre la vida y la muerte! ¡Es un guerrero! ¡Lo conseguirá, Madre! ¡Van de camino! ¡No! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Se pondrá bien! ¡Se pondrá bien! ¿Situación? Hay que esperar. Los pájaros vienen desde Kandahar. ¡No! ¡No, no! ¡Jimmy! ¡Budo! ¿Pero qué coño pasa? ¡Rabby se morirá si nos salimos de esta puta montaña ya! ¡Budo, budo, budo! ¡Sin o menos! ¡Budo, budo, 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 budo! ¡Budo, budo, 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 budo! ¡Esto no es el fin! ¡No! ¡No lo es! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!